La mujer del patrullero, la hija del patrullero, me está viviendo fuego Le gusta el pata, la mujer del peluquero Le gusta la caña, la mujer del camisero Le pide el disco, la hija del patrullero, pero me está viviendo fuego La mujer del marinero quiere al café La mujer del tabateca quiere córtenme La mujer del chopper quiere palanca La mujer del helero quiere llenarme La mujer del franquero quiere molinarme La mujer del banisero, su burullo, man La mujer del mamadero quiere el radio, man La mujer del patrullero, pero me gusta el patrullero Le gusta la caña, la mujer del peluquero Coche, coche La mujer del patrullero, la mujer del patrullero, me está viviendo fuego Le gusta el patrullero, la mujer del peluquero Te gusta la tarea, mujer del tanquecero Me pide mis cosas, la mujer del batuñero Y la del bombero me está pidiendo fuego ¿Quién quiere morgero, la mujer del cocinero? ¿La dirigida va a llevar a la mujer del cocheco? ¿Quién es tu calóquima de la mujer del perro? ¿Y qué más quiere el cocheco? ¿Se cuida va a la mujer del tabacero? ¿Quién es abuso? La mujer del tabacero, el tabaco y el estero de los Ya sé que si hay que ir a los patos, la mujer del tabacero ¿Quién es abuso? 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 A la mujer del patrullero Y la del bombero Me está guiando fuego Le gusta el pata A la mujer del pelotero Le gusta la calma A la mujer del traquicero Y de pistola A la mujer del patrullero Y la del bombero Me está guiando fuego Le gusta el pata A la mujer del pelotero Le gusta la calma A la mujer del traquicero Y de pistola A la mujer del patrullero Y la del bombero Me está guiando fuego Conga para bailar Conga para gozar Conga para carnaval Conga con agua Conga con agua Conga que rinda Conga para bailar Conga para gozar Conga para gozar Conga para gozar Conga para gozar Conga con agua Conga con agua Conga que rinda 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 Conga que rinda